Sí, señor. Representa al Club Atlético Unión de Crespo en la provincia de Entre Ríos. Su nombre es Frida Maite Lisbeichel. 19 años, 1 metro 70. Sus medidas 90, 62, 90. Color de ojos marrones, color de cabellos rubios. Estudios cruzados, primer año de nutrición. Piensa seguir estudiando medicina. Su hobby es estar con amigas y leer. El deporte que practica es la gimnasia. La música preferida, el folclore, el rock y pop. Su músico preferido, Abel Pintos. Fuerte el aplauso para la candidata número 2. 17 años, 1 metro 67 de estatura. Color de ojos marrones, color de cabellos. Castaño claro. Estudios cruzados, cuarto año de la secundaria. Piensa seguir estudiando medicina veterinaria. El hobby, generar películas, escuchar música, deporte. Se practica el voley. La música pop y rock nacional. Si hablamos de música, Lady Gaga, su preferida. Signo soy acá de Capricornio. La candidata número 2. Que se presenta así en esta fiesta de la cerveza. El aplauso. Otra de las postulantes, en este caso la número 3. Que viene de la fiesta provincial del queso. En la localidad del Progreso, al norte del departamento. Su nombre es Paula Solange Rouat. 17 años, 1 metro 67. Sus medidas 91, 61, 90. Sus ojos son marrones. Su color de cabellos, castaños claros. Estudios cruzados, el secundario completo. Piensa seguir estudiando por profesora de educación física. Su hobby es hacer deportes, estar en familia y estar con amigos. El deporte que practica es el patín y la natación. Cuatro. Representa al club atlítico La Perla del Oeste de Recreo Sur. Nombre y apellido Aldana Victoria Tardivo. 19 años, 1 metro 75. Medidas 90, 65, 90. Color de ojos, marrones. Color de cabellos, rubio oscuro. De número 5. Representa al Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sur. Entidad organizadora. A ver, los fans del equipo de la señorita. ¿Sí? Julieta Salutini. 18 años, 1 metro 67. Sus medidas 90, 66, 98. Sus ojos son verdes. Su color de cabellos, castaño claro. Estudios cruzados, el secundario completo. Número 6. Que representa al Club Atlético Sarmiento de Humboldt. Celeste Belén Everard 16 años, 1 metro 74. Medidas 90, 63, 93. Color de ojos, marrones. Color de cabellos, castaño claro. Estudios cruzados, cruzando el cuarto año. Piensa seguir estudiando, profesora de educación física. Jodi, seguirá a caminar con amigas. Siete. Representa al Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte. Emblemática institución del ámbito de la zona. Que también tiene su fiesta realmente notable todos los años. Varias fiestas notables. Su nombre es María Betania Zenklusen. 17 años. Y ya está la candidata número 8. Que representa al Club Atlético Litoral de María Grande, Entre Ríos. Permitidme. La demoramos un poquito, chicos. La demoramos un poquito ahí. Hasta que termine a modeler cada ficha. ¿Eh? Sin apuro, chica. No, tranquila. Absoluta. Mara Franco Castaldo. Es quien, la señorita que está en la candidata número 8. Que está saludándonos. En este momento, 17 años. Esta dura 1 metro 64. Medidas 88, 60, 90. Contulante número 9. Representa al Club Central San Carlos. María Belén Barbaglia. 18 años. 1 metro 74. 92, 65. 95 sus medidas. Sus ojos son marrones. Sus cabellos, castaños. Estudio cursado. La secundaria completa. Piensa seguir estudiando contadora pública nacional. Matilde Belén Rosario Arcando. 16 años. 1 metro 60. Medidas 83, 63, 90. Color de ojos miel. Color de cabellos castaño. Estudio cursado. Cruzando el quinto año de secundaria. 11. Ahí está en la pasarela. Municipalidad de Esperanza. Elizabeth Platter. 16 años. 1 metro 80. Su medida es 84, 62, 94. Sus ojos son de color miel. Color de cabellos, castaños claros. Estudio cursado. Tercer año de la secundaria. Piensa seguir estudiando ingeniería en informática. Para recibir a otra de las bellezas, representa la Municipalidad de Santo Tomé. Viorela Gabriela Huster. 18 años. 1 metro 65. Medidas 85, 60, 90. Color de ojos, marrones. Color de cabellos castaño oscuro. Estudio cursado. Secundario completo. Y primer año de historia. Hobby. Le gusta el model business. Deporte que practica. Complemento con pesas. Música preferida. Rock internacional. Cantante preferido. Axel Rose. Signo soyacal. Tauro es la candidata número 12. Carolina Milagros Taborda. Solamente 15 años. 1 metro 53. 75, 60, 85. Sus medidas. Sus ojos son marrones. Color de cabellos, castaño claro. Estudio cursado. El tercer año del secundario. Su hobby, escuchar música con amigas. Ahí la tenemos en la pasarela. Segunda princesa de la fiesta argentina y provincial de la Cerobeza es... A ver cómo sube la música en el ámbito de la noche. Que sube fuerte. Que sepan que estamos de aquí, hasta los angarlinos. Es el D. Postulante número 4. Representa al club atlético de la Perla del Oeste del Recreo Sur. Su nombre, Aldana Victoria Tardino. Así es. La primera princesa de esta edición de la fiesta de la cerveza es la candidata número 1. Representa al club atlético de la Cerobeza. Representa al club atlético de la Cerobeza de la Cerobeza de la Cerobeza de la Cerobeza. Y ahora, su nombre es... Paula Solange Rouat. Fiesta provincial de Progreso. Y decidimos del producto de nuestro vecino, precisamente el piso que recién ha llevado adelante su fiesta, edición 2014. Agradeciendo la presencia de todos. Ahí estamos. Bien. La coronilla. La coronilla. El momento también de la entrega, por parte. Muy bien. Amanda, que es el otro de estos productos. El bastón de artesanos con cabezas. Muy buen gusto, como siempre, con el excelente trabajo de la Cerobeza. A la cristalería. A la cristal, el trabajo. Así es. De los hombres que vive San Carlos. Que es uno de los muchos, sin lugar a dudas, para los pueblos, para las ciudades. No solamente de lo que encierra el cante. Nuestra reina que ya tiene todos sus atributos. De un momento tan especial. Y los medios de comunicación y el saludo de todos. Claro, el aporte de los medios, que es muy importante. Es muy importante. Ahora vamos a preguntarnos a que estamos con nosotros, ¿verdad? Es así, para que todos puedan registrar. Para todos los medios que puedan registrar en este momento tan especial. Y es el... Gracias. Gracias.